Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un vídeo más de Roblox Y bueno, aquí estoy con Rebe y con Sara Y quiero mandar un saludito a Adri, a Lizbe, a Zahaira y por supuesto a Claudita Y bueno, aquí esto se trata al parecer entre zombies Entre zombies, entre alien y humanos, ¿vale? Al parecer hay que luchar entre zombies y humanos ¿What the fuck? ¿Esto qué es? Vale, esto nada Vale, se está cargando el mapa Vale, genial, vale, nunca he jugado a esto así que no tengo ni idea como es, ¿vale? No tengo ni la menor idea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Menos 50? ¿Tengo menos 50 puntos o algo por el estilo? Hola, hola, por favor, por favor, cárgate, cárgate Round 1 Vale, ¿esto qué es? Soy humana Soy humana ¿Vale? ¿What the fuck? ¿Pero qué le... qué le... qué... Vale, me va como un poco... Buguetti y tal, ¿no? Oh, sí, ¿ese musicolo? Os, os Hola Aprieta ¿Esto qué es? ¿What? Vale, es humana, ¿no? Se supone que tengo que matar... A los aliens Eh... ¿Hola? ¿Esto qué es? ¿Esto es un botoncito de nada? Vale ¿Humanos? ¿Humanos? Vale, ¿eh? ¿Dónde están...? ¡Ah! 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 Vale, eso, es lo que buscaba Los aliens ¡No! ¡Alejate de mí! ¿Lo maté? Lo maté, lo maté Genial, genial Uno menos Sí, ¿no? Está muerto Vale Vale, pues tengo que seguir buscando más ¿Y cómo duermo? Me estoy muriendo de sueño ¿Cómo hago eso? ¿Qué hago? ¡Ay, qué susto me pegaste! ¡Por Dios! Por el amor de los dioses Dios mío ¿Por qué camino muy rara? ¿What? ¿Pero qué me pasa? Me da chungos Me da un poco bugetti esta zona de aquí ¡Oh, por Dios! Está muy oscuro ¿Pero por qué me cierran aquí la puerta? ¡Ih! Pasé, pasé Vale, vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No power What the fuck? ¿Qué hay que hacer? Vale, encendieron la luz Eso quiere... ¿Esto funciona? No A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos Vale, ¿dónde estáis? ¿Eso qué es? Eso es un alien muerto, ¿no? ¿What? Eh, sí, exacto Vale Esto... Oh, 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 oh Hostia, qué susto Me pegó el... Oh, Dios ¡Ah! ¡Ay! ¡Mirad aquí, mirad aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! Dispara, 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 dispara Dispara Disparate, disparate Vale Bien, bien, bien ¡Qué susto! ¡No! Dios mío, qué susto de la leche Ah, a lo mejor camina así de raro porque tengo sed y de todo Pero, ¿cómo hago? No, no te cierres Ábrete Que te abras, güey ¿Esto tiene poder? No, no tiene, no tiene, maldita sea ¡Ah! ¡Ah! Aquí, aquí, aquí Vamos, dispara, dispara, dispara Dispara Que dispares, maldita sea No había otro detrás ¡No! ¡No! ¡Soy una infectada! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola Vale, vale ¿Ya está? ¡No, he muerto! ¡No! Me convirtieron en un alien asqueroso A ver, ¿este quién es? Este es Becky ¿Qué tenemos aquí? Vale Madre mía, madre mía Vale, esto tenemos al League ¿Qué más tenemos por allí, allí al fondo? ¡Un hacha! Vale, vamos a seguir mirando A ver quién hay más por aquí Ahora soy un Phantasma ¡Oh! Han muerto aquí, ¿quién? ¿Zat? ¿Melissa? ¿Chak? ¿Vale? ¡Ah, vale! Te lo ponía en el mapa ¿Zona donde puedo comer? Vale, claro Para... Vale, vale Le voy pidiendo Le voy pillando el... El Trucation Vale, 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 vale Y para dormir Para dormir Esto que es A ver, aquí Esto que pone El Rayo McQueen Este de aquí El Rayo McQueen ¿Quién hay aquí? Ashley ¿Vale? Pues Ashley está aquí Vale, ganaron los Aliens Maldito sea Vale, vale, vale Venga ¿Dónde dormir? No sé Creo que es lo del Power Eh, Power Este quizás No estoy tan sumamente segura Sí, claro que sí Rebe Vale Venga, por favor Por favor ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Venga, venga No Vale, estamos esperando Estamos esperando Esperando What the fuck Este que ¿Es un pavo real? What the fuck Oh, por Dios Aquí la gente insultando Tranquilo, tranquilo Oh por Dios La gente se pone un poco nerviosita Wow, tengo una pistola Volando Se supone que tiene que estar en la pierna Pero Madre mía, madre mía Venga, 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 venga ¿Cuánto, cuánto? Vale, vale, vale 40 y 50, vamos, vamos Por favor, por favor, cárgate Por favor ¿Y dónde está Sarinchi? ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿Que ya subió máximo de nivel o algo? No sé, no lo sé No tengo ni idea Vale, 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 ya se carga Venga, venga, venga 5, 4 3, 2, 1 I am boss Aquel diciendo I am boss Era maldito wey Dios, esa música Así de repente Vale, quiero dormir ¿Cómo lo hago? Wow, y duermo con el arma así Apuntando Lo normal, lo normal Vale, venga, venga, venga Estoy al tope de guay Vamos, vamos Vale, necesitamos encontrar Comidinchi Comidinchi ¿What? ¿What? ¿Quién está disparando? Ah no, no está disparando Es, es, es No, por aquí Aquí hay agua Agua Yo no quiero agua Yo quiero bebida What the fuck Aquí, bebe, bebe Eh, eh Estás bebiendo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué susto! Estás bebiendo, ¿no? No bebe ¿Por qué no bebes? Ah, vale, ya bebí Ya bebí Vale, vale Lo estaba confundiendo Con la comida Necesito comida Hola, ¿lo apretaste o no? Venga, 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 venga Vale, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Hay que buscarlo en el mapa ¡No! No me cierro la puerta, wey Esto, ¿dónde está la comida? Que no sé dónde está Me muero de hambre Esto es comida Esto es comida No, no es comida Madreta sea ¿Dónde hay comida? Aquí abajo, aquí abajo Aquí Abre Come, 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 come Vamos, vamos Eh Vamos, vamos Estás comiendo, estás comiendo Genial, genial Estamos al topinchi Al topinchi, vale Vamos a ver si pillamos algún alien Ey, ey, ey Pero ¿por qué se me cierran los puertos? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Dios! No, 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 no Fuera, 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 fuera Fuera, estúpido alien ¿Qué te has creído que eres? ¡No! ¡Que me convierto en uno! ¡Mayday, mayday! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, me he convertido en un alien! Pues nada Pues a transformarlos en alien ¡Buah! Ven aquí, ven aquí ¡Hola! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigo? ¿Qué tal, qué tal? Bien, ¿no? Me supongo, ¿no? ¡Hola, hola! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Hola? ¿Hola? Eh, ¿what? Vale, genial, genial Ahora sí, ¿no? Vale, genial ¿Eh? No, no le he transformado ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¡Es inmortal! ¡Oh, por Dios! ¿O es que yo lo veo así Y se me ha bugueado? Se me ha super bugueado Vale, vamos a buscar a más humanos Hola, humanos Soy un zombie Bueno, un zombie Eh, un alien ¿Puedo coger el hacha? ¿Tengo un hacha? ¿Tengo un hacha? Hola, hola La cogí, ¿no? Hola ¿Hay alguien? Aunque yo creo que es mejor Disparar desde lejos Ábrete 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 Genial, genial Vale Esto ¿What? Ah, vale Que son las luces, tío Es que siempre me asusto ¿Por qué me asusto? Suena muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Ti, 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 ti ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Oh, vuelvo a ser humana! ¡Ah, vale, vale, vale! Ya le pidí Vale, 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 vale Guay, guay Apretando la X ¡Ey, eso es un alien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ganaron los aliens? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muere, muere! ¡Muere! ¿No tengo balas? ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿De por qué? ¿De por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía! Pues bueno, gente Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿ok? Así que Eso es todo por hoy, amigos ¡Bye, bye!